Bienvenido y bienvenida a Polvo y Miseria Hoy vamos a hablar de un libro muy importante en la Biblia El libro final de la Biblia, Revelación, Apocalipsis Y pues definitivamente es importante hablar de esto Porque si hay un libro tergiversado, sin duda, es Apocalipsis Y aquí está Luis, que es amante de este libro Y sobre todo el autor de este libro Que es Yeshua, el Espíritu Santo Y pues vamos a hablar de estos 22 capítulos Pues de manera obviamente sucinta o a manera de resumen Y pues yo veo el libro, digamos, en tres secciones Por decirlo de alguna manera Del 1 al 5 es una sección Del 6 al 19 es otra Y del 20 al 22 es otra Aunque obviamente está conexado Luis, Apocalipsis Sí, pues efectivamente es el último libro de la Biblia Primeramente, ¿cómo estás? Perdón No, no hay cuidado Bien, bien, gracias a Yeshua Contento porque los temas proféticos Pues nos anuncian de que tenemos Como dice la palabra misma La palabra profética más segura Y pues estemos listos con esa antorcha que alumbra Porque los tiempos se acercan Las señales se asoman Las evidencias de la situación mundial Demuestra que todo se está cumpliendo Y pues estamos atentos a esto Sabremos para dónde tenemos que dirigirnos ¿Podríamos decir que el libro de Apocalipsis Es el resumen de todas las profecías de los profetas de Israel? Sí, de hecho hay una forma un poco teológica De ver que hay más de 800 referencias al Antiguo Testamento A los símbolos del Antiguo Testamento Desglosados, explicados y ampliados en Apocalipsis Solo por citar algunos El sueño de José Ahí en Génesis 37 Nos da mucha pista de lo que es la mujer vestida del sol Y eso es por mencionar algunos La de Apocalipsis 12 12, así es Todos esos, muchos simbolismos del Antiguo Testamento Nos ayudan a descifrar lo que Juan quiso dar a entender Daniel, en Daniel hay mucha profecía también Ok, prioritariamente el libro de Apocalipsis Ocupa más capítulos, perdón Para describir la situación Que en la Biblia se llama La Gran Tribulación De hecho de los capítulos 6 al 19 Casi es pura Gran Tribulación Pues a reserva de ese capítulo 12 Que es como un flashback para atrás Y inclusive se retoma O se retorna hasta el principio Hasta cuando Satanás fue lanzado Del tercer cielo Sí, y continúa con el nacimiento de Jesús Y la amenaza de Herodes antes de morir Sí, es un recuento que Que nos lleva una vez más Como que a tener todavía un panorama De más pistas acerca de lo que Dios Tiene planeado para el fin Es importante también notar Las circunstancias en las que fue escrito este libro Porque la mayoría de la escritura Siempre tuvo diferentes autores Diferentes clases sociales Y diferentes lugares en donde fue escrita Y en este caso vemos a alguien Que era pescador Que era de la familia sacerdotal Que pasó a ser discípulo Y que ahora por causa del testimonio Estaba en la cárcel En una isla llamada Patmos Y aproximadamente ahí se habla De entre los años 90, 95, 96 Que fue cuando Yeshua Se va manifestando a él en la cárcel Y le va dando por medio De cuatro revelaciones diferentes En el espíritu A través de todo el libro Las visiones con símbolos Es una de las cosas curiosas De las que se puede hablar de este libro La gran cantidad de símbolos Y es también muy curiosa La forma dinámica O más bien la forma Atractiva en la que se desenrollan Sus simbolismos Vamos a poner un ejemplo Se habla de personas con vestiduras blancas Entonces inmediatamente Eso nos puede remitir a ver que Pues una lectura superficial Hay una vestidura en la que Dios Ya nos ve diferentes Nos ha vestido Nos ha quitado el andrajo del pecado Sin embargo Esa perspectiva no encaja bien Cuando el mismo libro Descifra sus mismos símbolos Y dice que las vestiduras blancas Son las acciones justas de los santos Es decir La justicia de Cristo Hecha por su sangre Actuando en obra en nosotros Por el espíritu Cada actividad que Dios califica Como la que sí teníamos que hacer para él Va siendo como un adorno Estas vestiduras Entonces las obras Las acciones que son para Jesucristo Son el adorno Y no tanto una vestidura literal Así es Y bueno Hablando de los capítulos 2 y 3 De este libro Son fundamentales Los mensajes a las iglesias Porque Claramente ahí se ve La existencia de dos iglesias O una iglesia Quizás fue en un principio una sola Pero lo cierto es que Desde muy temprano Hubo un grupo de personas Que se desviaron Que se apartaron del primer amor Y pues llegó a ser Lo que hoy es La apostasía Vaya El cristianismo Si Definitivamente Todo empieza Cuando en el capítulo 1 Se aparece el señor A Juan Con ciertas descripciones Que ahora Pues muestran Como él está glorificado Y él empieza a revelar Su propósito Que es escribir Cartas a siete Iglesias geográficas En ese momento Pero que de alguna manera Es una sola iglesia En siete Facetas diferentes Desde el tiempo De los hechos Hasta antes del arrebatamiento Entonces Bajo este sentido Toda esta manifestación Abre la puerta A estos dos capítulos Dos y tres En donde lo que vamos viendo Es de que A la iglesia verdadera Por identificarla De esta manera Siempre se le dice Lo bueno que ha hecho Y en lo que debe de perseverar Y se le exhorta A seguir adelante Así es Sin embargo No es el caso De la iglesia falsa Que está revuelta Ahí entre la verdadera En donde siempre Se le dice Tengo esto contra ti Y hay ciertos juicios Desatados Y eso es porque Se ha revuelto Se ha revuelto La Aunque todas las iglesias Tienen una pista De cuando se quiso infiltrar Esa apostasía Es más clara En Teatira Sin embargo Toda A excepción De Esmirna Y de Filadelfia Que son las que perseveraban Aunque sea en persecución O en amor Todas las demás Tenían algo Con lo que Coqueteaban con la maldad Y en ese momento Ahí es donde se veía Que más bien Ahí estaban dos grupos Revueltos Muy bien Entonces la revelación De Yeshua Estaría incompleta Si no hubiera Dado esta revelación A la que le dio a Juan En la isla de Patos Si Es el libro Que concluye Todo lo que es El Nuevo Testamento Toma figuras Del antiguo Para darles Más cumplimiento Más luz Y sobre todo Tiene las pistas Que el Señor Quiere que tenga Su iglesia Porque finalmente El capítulo uno Lo que empieza Es de que hay un propósito En el cielo Que conozcan sus siervos Lo que ha de suceder pronto Entonces en ese sentido Aunque los hijos De desobediencia O la simiente de Caín Estén en el proceso De conocer el mensaje Bueno pero los hijos De Caín No están en el proceso Bueno si de conocer El mensaje Pero no de arrepentirse Así es Así es Aunque no lo crean Pero mientras lo estén Escuchando Lo cierto es que El grupo que ya ha conocido Que ya está entre los elegidos Es un libro Que le debe de De dar Interés Y Sobre todo Observar las cosas Que se están cumpliendo En estos tiempos Que es el propósito Del libro Hay una relación Pues Innegable Entre el libro De Apocalipsis El último libro Y el libro de Génesis Tu ves relación ahí Si Si hay muchos paralelismos Por ejemplo En Génesis Está el inicio De la creación En esta tierra Y en Apocalipsis La de los cielos nuevos Y la tierra nueva En el libro de Génesis Aparece el libro El árbol de la vida Y en el capítulo 22 De Apocalipsis Reaparece ese árbol de vida Que es el Mesías Así es De alguna manera En el Génesis Era una forma Literal Estructurada Que escondía algún símbolo Pues espiritual En ese fruto Que estaba de alguna manera Prohibido Comer de él En Génesis Se ve que es custodiado Por unos ángeles Pero aunque ya no se haya Su destino de ese árbol Es revelado En Apocalipsis 22 El otro símbolo Es La serpiente La serpiente del Génesis Cuando De alguna manera Engaña a Eva Pero ahora La vemos en Apocalipsis Como la serpiente antiguo Que se llama Diablo Y Satanás Queriendo hacer El último golpe de estado En el cielo En Apocalipsis 12 Bueno Pues finalmente Hablemos de los juicios Que se describen En Apocalipsis Que pues Muchas personas O teólogos Dicen que son 21 Pero pudieran haber más Sí Hay cierto Bueno Se reducen a 21 Por 7 sellos 7 trompetas Y 7 copas Pues sí Pero también hay plagas Y hay otras cosas Sí También hay terremotos También antes de que se desaten Las 7 trompetas Hay Hay ira de fuego Y relámpago Sobre la tierra Hay Hay bastantes cosillas Que A lo largo de que se vaya Desarrollando Posteriormente El estudio Se irán abordando Vamos a citar Algunas La secuencia es Cómo es que Se van incrementando En magnitud En densidad Y en catástrofe Los 6 Los 7 sellos Bueno Los 6 primeros sellos De alguna manera Son cosas que hemos visto Como humanos Antes de que se acerque El fin Pero se van a incrementar Las guerras Las herejías Las pestes Muerte En todas En todas Las presentaciones Por fallecimiento natural Accidente Homicidios Son de alguna manera Cosas que hemos visto En diferentes tiempos Del mundo Y que se escuchan En las noticias Pero como tiempo profético Van a abundar Demasiado en el mundo Bueno Pero con las trompetas Ya cambia Sube la densidad Sube la Pues El juicio divino Así es Sí La mitad de las trompetas Está diseñado Para ver Fenómenos naturales Que nunca hemos visto Y que empiezan A devastar la tierra Pero de la mitad De las trompetas En adelante Se abre el mundo espiritual Y también los demonios Se les empieza a dar Potestad y libertad Para atormentar A los seres humanos Así es Y otra pregunta Importante Sería hacernos Esta pregunta ¿Qué relación Tiene el libro De Apocalipsis Con el pueblo judío? Bastante Bastante Porque de alguna manera Cuando ahorita Los judíos Que tienen el velo No toman El Nuevo Testamento Y por consiguiente Tampoco Apocalipsis Sin embargo Cuando esté La situación Bastante difícil En tiempos De la Gran Tribulación Muchos van a encontrar Las respuestas De lo que está pasando En dicho libro Esa comparación La podemos entender Que en tiempos De Daniel En capítulo 12 Le dijo Daniel al señor Que quería saber Más del asunto Y el señor Le dijo Daniel Sella el libro Y guarde esas palabras Porque están Para el tiempo Del fin Sin embargo En Apocalipsis Uno El señor Le dice a Juan Abre las palabras Porque el tiempo Está cerca O sea Rompe el sello Que vayan viendo El contenido Que sepan Lo que se acerca Las copas Las copas Es una total devastación Que empieza a haber Ya no nada más Contra la naturaleza Ni contra la humanidad Ni contra los que Rechazaron el amor de Dios Y recibieron la marca De la bestia Sino que ahora También lo que estamos Viendo es que Contra el mismo gobierno De la bestia Que decía Ser poderoso Y dominar a todo el mundo También el juicio De Dios Y la ira Viene contra Dicho Dicho imperio satánico Entonces Se siguen incrementando Los juicios De tal manera Que bien lo dicen Las copas En ellas se consuma La ira de Dios Con eso Dios dice Termino de devastar Cuanto pecado Se reveló contra mí Y daré paso A un reino Donde Como lo dijo Daniel La roca Que ocupará Toda la tierra El monte Que llenará Toda la tierra Un gobierno Que no será jamás Destruido Así es El reinado Mesiánico Y bueno Finalmente podemos decir Que hay un final feliz O sea La Biblia Tiene un final feliz Pero pues no para todos Así es Si para muchos Es un libro Catastrófico Por lo mismo Que venimos hablando Que está lleno de juicios Y calamidades Sin embargo El final victorioso Es poder ver Que estaremos En un planeta Lejos de este Planeta destructivo Que estaremos En la presencia De Dios Contemplando su rostro Que él será Nuestro Dios Que estaremos En armonía Y paz con él En compañía con él Y eso será Por toda la eternidad Sin embargo Pues también está La clásica Cláusula El asterisco Ahí La letra Chiquita El que no sea inscrito En el libro de la vida Será lanzado Al lago de fuego Es la última oportunidad Antes de que se acabe El tiempo Para rendir nuestra fe A Yeshua Antes que sea demasiado tarde Así es Es duro lo que dices Pero es la verdad Y aquí En polvo y miseria Por la gracia Pues no andamos Ni medrando Ni falsificando Ni ocultando la palabra Sino descubriéndola Presentándola Como es A nosotros También Hay partes Que no entendemos O que a veces Nos pueden parecer Duras Pero no nos ha puesto Dios para juzgar La obra de Dios Ni para juzgar A los demás Sino para Empezar a hacer juicio Y este juicio Comienza Pues en casa ¿Verdad? Y pues Hoy por hoy Tenemos que vivir En juicio Eso significa Vivir juzgando Al pecado Es decir Vivir destruyendo Las obras de la carne Así es Entonces Hacemos un llamado A todos los que nos escuchan Los tiempos Están acercando Si alguna vez Has tenido curiosidad De este libro Empieza a consultar Polvo y miseria Punto com Por la gracia de Dios El Espíritu empezará A dar versículo Por versículo Acompáñanos En esta serie Y busca a Dios Principalmente busca Al Dios Que se tomó la molestia De anunciarnos el fin Para que no nos caiga De repente Y que nos da una esperanza De escape Para ser libres De la ira Cuando esta llegue Así es Pues ya lo oíste Y te invitamos Y te invitamos a que Reflexiones En esto que has oído Y empieces a consultar Soundcloud Polvo y miseria Y esta sección De Apocalipsis Y también tienes A disposición Pues Casi todos los libros Y con la ayuda de Dios En unos meses Estará toda la Biblia En línea Luis muchas gracias Gracias a Yeshua Porque dice su palabra Que tenemos La palabra profética Más segura En la cual hacemos bien En estar atentos Porque esa antorcha Nos alumbra Para donde vamos Así es Dios te bendiga Igualmente Dios bendiga Hasta la próxima Polvo y miseria Punto com